La disposición del Tribunal Superior Electoral de anular la convención del Partido Revolucionario Dominicano PRD realizada en diciembre del año pasado por la demanda de nulidad interpuesta por los dirigentes Aurelio Moreta, César Emilio Guzmán, así como el intermitente voluntario y vicepresidente nacional de esa organización Aníbal García Dubergé, lo que ha generado que el partido inicie el proceso de elección de sus autoridades nueva vez. Pero el PRD ha decidido a través de sus organismos, el presidente Miguel Vargas Maldonado, ha decidido nosotros hacer una nueva convención, ya que el Tribunal Superior Electoral declaró no válida la convención que se hizo con todos los arreglos el día 3 de diciembre en el pabellón bajo techo del estadio Don Pablo Duarte. Nosotros estamos abocando a conformar una comisión organizadora de la convención en la cual pronto se dará a conocer y ya los organismos a nivel nacional, todas las direcciones municipales e improvisales están trabajando en la conformación de un padrón para nosotros entonces agilizar el proceso de convención que si el gobernador no tendrá ningún, a Ana Miguel no le va a ganar ningún tipo de candidato porque en el PRD estamos convencidos de que él debe seguir en la presidencia de su partido porque realmente se lo merece. Nosotros estamos trabajando para eso, pronto se va a anunciar, volviste, repito, la dirección que va a dirigir este proceso de convención y luego nos vamos a abocar al proceso de convención donde se va a elegir de nuevo la nueva autoridad del partido a nivel nacional. Eric Ten se muestra confiado en que Miguel Vargas Maldonado terminará siendo nueva vez el presidente de la entidad política. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.